Hola a todos, volvemos a clases, pero lo haremos desde casa. Suena un poco raro, ¿no? Estos meses han sido de mucho aprendizaje, de cosas que seguramente nadie nos había enseñado antes. Pero también nos hemos preparado como nunca y estamos listos para afrontar todos esos cambios. Este ciclo no solo somos más entusiastas, sino también más creativos, más innovadores. Y vamos a seguir aprendiendo juntos en un nuevo ciclo virtual. Estamos aquí para ayudarte y adaptarte. Con metodologías, recursos y herramientas pensadas para que tu aprendizaje sea el óptimo. Queremos seguir siendo los mejores docentes para que tu formación universitaria también sea la mejor. Queremos seguir siendo lo que somos. Una universidad siempre a la vanguardia de la enseñanza digital. Bienvenidos al periodo 2022 de la auxilio.